Hola que tal, muy buenas tardes tengan todos ustedes, somos Venta de Célula de Esposa Rica nos encuentran a través de este logo, esta insignia, esta foto de perfil y este nombre Venta de Célula de Esposa Rica a través de Facebook, por ahí les puedo contestar sus inbox hay veces que los inbox nos llegan a través del correo de otros, también los checamos los respondemos a su tiempo, pero esta ocasión quiero mostrarles el unboxing de lo que es el nuevo teléfono Cacahuate por así decirlo, con Whatsapp, este teléfono está en 500 pesos, es un teléfono muy 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 padre que se conecta a redes sociales, el diseño es un poco conservador, en forma de barra a lo que eran los antiguos teléfonos, muy similar a lo que era el Sony Ericsson y todo pero con la facultad de poder tener lo que es redes sociales, Facebook, Twitter y Whatsapp tiene la cámara digital, una cámara sencillita, como las antiguitas, tiene una bocina muy potente de hecho, tiene un buen altavoz vamos a revisarlo por dentro podemos ver que trae doble ranura una para un chip de Telcel, un chip de Movistar le podemos meter cualquier configuración que queramos en el SIM 1, el de Telcel, o en el SIM 2 del Movistar o en el SIM 1 Telcel, o en el SIM 2 de USL, por así decirlo y también tenemos el slot para poder poner nuestra tarjeta de microSD este modelo viene también, cuenta con lo que son sus accesorios originales esta es una unidad muestra que estamos ofreciéndoles para que ustedes puedan venir a verla, viene con su cargador, su batería y sus manos libres vamos a sacar también los manos libres para poder probar lo que es la bocina y el radio FM, todo eso este, instalando los accesorios para Whatsapp es fundamental que nosotros tengamos una tarjeta microSD no está incluida en el paquete pero este, vaya no te cuestan ni 80, 50 pesos en el Oxxo ya, hoy en día una de 2 GB es más que suficiente pero también le puedes meter inclusive un poquito más, estuvimos probando una de 16 GB y jaló perfectamente ya sería cuestión de que checaras que sea compatible la microSD que le vas a poner que sea HC y sin problemas entonces, vamos a prenderlo mientras lo prendemos este, me gustaría mostrarles lo que son los demás teléfonos que tenemos aquí en color azul blanco con rosa muy elegante para las mujeres color morado muy elegante también y un color más conservador un rojo con negro también está muy padre bueno, más que nada ahorita hoy en día el mundo de la telefonía este, vemos que está casi casi macaneado ya por las pantallas Touch ya este, hoy en día todo es Touch ya no podemos este vamos a interactuar con el teléfono como interactuábamos hace un tiempo este, ya todo eso cambió gracias a Dios ya este pues ahora si las pantallas son capacitativas ya no son resistivas este en ese aspecto pues ahora si que tenemos un poquito de de desventaja, ¿no? en este modo en este modelo nuevo de teléfonos que han estado viniendo este intentaré que se vea lo mejor posible la pantalla tal vez no tenga la la recepción que nosotros queramos en cuanto a nitidez más que nada es el contraste del teléfono o sea el brillo pero vamos a intentar configurar eso rapidito si ven el lo que es el menú está súper sencillo ahí está brillo lo más bajo que podamos ponerle de brillo y ahora sí es el unboxing más tembloroso que voy a tener en estos días este bueno entramos rapidito primero pues tenemos toda la lista de contactos en este caso pues tengo yo mi número particular para la venta de celulares este tengo lo que es el bluetooth se puede sincronizar unas bocinas tiene lo que es una linterna bueno más bien dos linternas para poder este iluminar en caso de que lo requeramos un calendario una calculadora y una alarma sencillito los perfiles de usuario el centro de llamadas los mensajes multimedia podemos ver archivos desde la micro SD podemos ver también lo que son utilizar la cámara que pues ahora sí que podemos ver la definición de la cámara un poquito aceptable ¿no? este podemos ver lo que es este la galería de fotos que tenemos ahorita no tenemos ningún archivo podemos tomar videos podemos ver videos podemos ver audios grabar audio este y lo que les comentaba la radio FM vamos a poner rapidito lo que es este el conector no me toma nada de tiempo listo audicular conectado entonces vamos a checar lo que es el radio FM ahí está vamos a ponerle que lo escuchemos tiene un altavoz muy muy potente de hecho nos podemos dar cuento también cuando lo queramos configurar para las llamadas en este lado este por ejemplo en general podemos dar personalizar vamos a quitarle los auriculares listo este tipo de timbre oh ya me ha recibido aquí está timbre bastante fuerte la verdad este vaya no se te pierde la llamada con ese tipo de tonos este también para los mensajes por aquí pues seguíamos en multimedia tiene todas esas características hasta FM en la configuración tú puedes configurar la seguridad el idioma las horas idioma pues métodos de encendido todo todo lo demás pantallas los atajos para poder este entrar a las aplicaciones más fácilmente modo avión también tienen lo que es el modo avión tipo como el iPhone y lo principal lo que todos venimos a ver ahora así que Whatsapp Twitter Google y Facebook eh juegos me gustaría enseñarles lo que es las la serpiente que tenían los Nokias antes está muy entretenido la verdad hemos este pasado un buen rato jugando este tiene el siguiente que es lo lo fundamental el Whatsapp este el Whatsapp va a funcionar de una manera muy particular este esa aplicación es es una Whatsapp oficial se descarga completamente y se instala en tu micro SD pero necesita forzosamente estar eh abierta la aplicación para poder recibir los mensajes si tú te sales de la aplicación eh ya no te van a llegar los mensajes o Whatsapps este posteriores entonces tú tienes que tener este puesto el teléfono aquí lo que pasa eh se conecta lo que es la red eh 2G de Telcel y empieza a conectar como ya lo podrán saber en Poza Rica tenemos una mala recepción de internet y es un poquito lento realmente aparte estoy eh dentro de cuatro paredes y pues hace un poquito más lenta la conexión pero este el Whatsapp jala sin problemas y jala bastante bien ya cuando está conectado este podemos ver que que manda los los Whatsapps muy rápido podemos mandar también lo que son este fotos y audios a lo que este a lo que es el el otro el otro usuario este aquí ya tenemos unas conversaciones que hemos estado utilizando este también tenemos para reproducir ahorita vamos a ver que tal hola hola probando probando tarda en casi nada en enviar ahora si que es un archivo de sonido pero para poder entrar a lo que es este el la mensajería pues fácilmente nada más enviamos hola y ya recibe si pueden ver mi teléfono ahorita en el que estoy grabando está este recibiendo los Whatsapps este voy a intentar mandar otro para que vean el tiempo de mandado de envío este para que vean que es en tiempo real este vamos a ponerle que tal así sencillito listo ya llegó los audios los reproduce hola hola probando probando rápido sencillo podemos enviar también este lo que son emojis o emoticons este algo enojado estamos enojados también como ya podrán ver este nosotros acá arriba tenemos lo que son para poder enviar este ya sea carpetas de música o imágenes audio lo que sea lo que se les ocurra este podemos enviarle y lo que tengamos claro en la tarjeta de memoria ya puede ser que lo tenga en el teléfono o puede ser que lo tenga en la memoria prácticamente para iniciar una conversión nosotros vamos ahorita por ejemplo borramos esta entramos y borramos y ya no nos aparece ninguna conversión pero entramos y pues aquí aquí puedo ver todos mis contactos entonces yo entro y le digo le empiezo a hacer una conversión y ya me llegó el whatsapp ahora sí me regreso y pues ya lo tengo en mi menú de mensajes enviados prácticamente así funciona lo que es el whatsapp es algo muy sencillo muy fácil de usar aquí puedes tener todos los ajustes de whatsapp las notificaciones el tipo de sonido que quieres o sea todo todo acerca de whatsapp es la versión original de whatsapp no es ninguna versión acoplada o anexada es una versión que se descarga completamente de whatsapp no es nada nada ahí inventado o algo así este lo que les decía cuando nosotros nos salimos de la aplicación dice que no recibiremos nuevas notificaciones ni mensajes entonces si queremos salirnos pues adelante nos salimos de la aplicación y pues ya regresamos al menú entonces este teléfono necesita tener abierto el whatsapp y todos los demás que están saliendo necesitan tener el whatsapp abierto para poder recibir los mensajes pero pues ahora sí que caen una ventaja y una desventaja no te están molestando cada rato y tú decides cuando quieres ahora sí que abrir y recibir tus mensajes es una clara ventaja sobre otro tipo de de asuntos no este también tenemos lo que es este el facebook y el twitter este también lo tenemos un poquito más abajo ahorita les estoy volviendo a dar la muestra de cuánto tardan en abrir el whatsapp para que más o menos se den una idea yo realmente no pretendo este engañar a nadie les me gusta mostrar las cosas tal cual son y si les da un buen uso este tipo de unidad ahora sí que sería muy bonito que se lo llevaran este porque está a buen precio incluye lo que es por el momento estamos incluyendo y regalando un chip telcel este ya entró entonces pues ahora hagan de cuenta que tiene un un cacahuatito con whatsapp que este que poco se había visto en los últimos años este ya era ahora sí que primordial de tener un android y whatsapp si no tenemos un android no podemos tener whatsapp hoy en día ya todos los teléfonos ya vamos a poder tener este este tipo de detalles salimos estamos seguros entonces aquí entramos a twitter y pues se conecta a través de la telefonía a través de 2g no tiene 3g como tal pero si tiene 2g y es un servicio de internet que no te gasta saldo no te gasta realmente no te gasta nada te consume lo que es muy muy poquito saldo en este caso pues tenemos un error de comunicación esperemos que no tampoco lo tengamos en facebook pero este pues ahora sí que así se conecta al servicio aquí lo que les comentaba es que la red de telcel la verdad es muy 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 deficiente en ese tipo de aspectos pero bueno aquí ya más o menos como que nos quiere entramos al facebook ya aquí podemos entrar a lo que es nuestro facebook y ya de aquí podemos recibir nuestras notificaciones podemos crear una cuenta o podemos ingresar a nuestro correo pues ahora hagan de cuenta que como los teléfonos viejitos nosotros metemos y arroba hotmail.com este hecho y ya nos pasamos a la contraseña le damos hecho y ya entramos y ya nos va a aparecer todo el menú de nuestra cuenta de facebook perdón este en este caso google pues hagan de cuenta que nosotros vamos a poder acceder al buscador más famoso de todo internet para poder entrar y navegar y buscar una imagen o buscar un un video o entrar al gmail o sea ahora sí que no se limitan hagan de cuenta que es un teléfono de hace como 10 años que les podría decir pero con las características que hoy todos necesitamos este es una perfecta unidad casi no pesa nada podemos tener un chip de telcel y un chip de movistar al mismo tiempo eso lo hace bastante increíble este o cualquier otra telefonía realmente también amigos de panamá brasil argentina perú chile este ecuador todos nuestros amigos por allá de américa este del sur tenemos lo que es este teléfono liberado aquí lo mostramos para telcel porque pues ahora sí que es una de las telefoneras de mejor rendimiento y de mejor alcance y cobertura en todo el país pero este tiene para todo este acá arribita tenemos lo que son los tres botones para atrás adelante pausa y y play este sirve para reproducir nuestra música podemos sincronizar por medio de bluetooth nuestros audiculares o cualquier otro detalle la micro sd que le metas música y vámonos tenemos nuestra música bluetooth en nuestros audiculares con este dispositivo de 500 pesos y que tiene whatsapp la pila les soy sincero desde ayer a las 7 de la mañana le desconecté la pila hoy estamos a la igual 7 de la mañana 7 de la tarde perdón y este lleva nada más un cachito obviamente no le doy el uso que pues creo que ustedes le darían pero este lo he estado probando y funciona perfectamente y nada más me gastó una rayita de pila este bueno pues eso es todo tenemos este modelo este modelo este color este otro color el otro modelo ya no tarda en llegar ya llegará muy pronto y este y va a ser pues algo también increíble realmente nada más es la carcasa por fuera en lo que cambia porque en el sistema es exactamente lo mismo este y eso es todo este espero que hayan disfrutado nosotros somos venta de celulares poza rica y tenemos con ustedes los nuevos teléfonos con whatsapp que tengan muy buena tarde hasta luego